Un alumno tenía la dificultad que al tocar utilizaba solamente un dedo de su mano derecha Entonces le pedí utilizar sus dos dedos de la mano derecha como si fuesen piecitos Es decir, una vez cada uno Una vez consiguió esto, le pedí que utilizara apoyatura Es decir, que cada vez que toque una cuerda, se apoye en la siguiente Que la siguiente cuerda funcione como un freno Que detenga el dedo que pulsa la cuerda Le pedí además que utilizara su pulgar flotante Ya que estaba haciendo mucha presión sobre la sexta cuerda Entonces con el pulgar flotante le quedó así A este ejercicio donde tocamos tercera, tercera, segunda, segunda, primera, primera, segunda Le llamamos caminando sobre la luna Y la primera vez la tocamos iniciando con el dedo índice Y la segunda vez la iniciamos tocando con el dedo de en medio Es decir, que no queremos tocar utilizando solamente un dedo a la vez Que además de utilizar una vez cada dedo como si fueran nuestros pies caminando Queremos apoyatura Que nuestros dedos se apoyen en la cuerda que sigue Y que la toquen dos veces Siempre con el pulgar relajado flotante Cuéntame por favor en los comentarios si has tenido alguno de estos problemas Y especialmente si ya conoces el video que tenemos Acerca de cómo poder relajar los dedos de la mano izquierda Mientras tocas rígadum y campanero